México, sin duda, la toma de posesión de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se está convirtiendo en un momento que se destacará en la historia del país. Tanto por la victoria, como oposición al gobierno de PRI, como el apoyo que recibió de la población, sin embargo cuál fue la reacción de los expresidentes al otorgar el poder a sus predecesores que en las últimas dos sucesiones Calderón, Peña y Peña, AMLO, han ocurrido entre partidos de oposición, aunque también cuál fue el rostro que mostró Fox al anteceder en la presidencia de Calderón, integrante de su mismo partido político. El rostro del presidente que cede el poder al nuevo gobierno es uno de los símbolos que deben de ser tomados en cuenta, la incomodidad, alegría e inclusivo el disgusto, son resultado de lo que el que está a punto de ser ex. El presidente siente por su sucesión, como lo estipula la ley, el primero de diciembre, cerca de las 11 de la mañana horas del año 2000, Vicente Fox llegaba a la tribuna de la Cámara para tomar protesta como el nuevo presidente de México. El PRI había sido derrotado por primera vez. Vicente Fox el candidato del PAN logró ganar las elecciones, la primera vez que la oposición tocaría la banda presidencial. Ernesto Cedillo solo se quedó parado con una mirada un tanto incrélula por el momento. Vicente Fox durante su toma de protesta como nuevo presidente de México junto a Ernesto Cedillo. Foto, cortesía 1º de diciembre del 2006, Felipe Calderón subió entre ovaciones por los diputados y senadores a la tribuna. Seguido de Vicente Fox, militante del mismo partido, el PAN, quien inclusive antes de que Calderón terminara de decir las palabras de protesta ya se había quitado con gusto la banda presidencial. Una notable victoria política. El producto de seis años de gobierno de Vicente Fox, debió ser parte de los motivos que provocaron que los mexicanos volvieran a elegir al PAN, la oposición, que derrotó al PRI, tras cerca de 70 años en el poder. El placer y el gusto por la continuidad, la estadía en el poder del partido conservador blanquiazul, se podía observar en el rostro de Fox, quien con gusto miraba al frente, con orgullo y la banda presidencial doblada sobre sus dos manos al frente. Así, con ese placer ocurrió la sucesión de poder entre presidentes del mismo partido. El PAN Un beso a la banda, la entrega al presidente del Congreso en aquel tiempo, Jesús Murillo Caram, fue lo último que Calderón hizo como presidente. El presidente de la República Mexicana. Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador El día de hoy, 1 de diciembre del 2018, Enrique Peña Nieto entregaba la banda de presidencial a Andrés Manuel López Obrador, quien durante campaña, no ocultó su disgusto y oposición a que AMLO ganara la presidencia. Tal como ocurrió con el EPN, México votaba por vivir una nueva etapa política, la oposición ganó de nuevo. Con una mirada al centro de la cámara, unos cuantos asentimientos y repetidas miradas a AMLO, Peña Nieto se quedaba de pie a poco menos de dos metros del nuevo presidente. Al terminar las palabras de protesta, Peña observa directamente al presidente de la Cámara de Diputados y espera una señal, al momento se le da, se acerca un uniformado, mientras que EPN desprende lo que parece velcro de la banda presidencial. Le dio un doblez y con un torpe movimiento de manos por el cual ya ha sido motivo de burla, entregó la banda presidencial. Durante todo el tiempo sus labios estuvieron cerrados, casi apretados, así, EPN entregó el poder y tras pocos segundos comenzó a aplaudir y como ocurre en esta clase de eventos, la cámara cambió su ángulo y ahora, AMLO está en el centro de la toma. En esta nota, AMLO toma presidencial toma de protesta. ¡Suscríbete al canal!